Nos llama Carmen, desde Castellón de la Plana. Carmen, buenas noches, hija. Buenas noches, Marco Antonio. Adelante, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, pues, mire, yo llevo casada, 43 años, y siempre pues feliz, siempre contenta con mi marido, ninguna queja. Muy bien. Pero no sé qué me pasa últimamente, que estoy como echándole el ojo a otro hombre, y eso no hemos hecho nada, de verdad no hemos hecho nada, y eso pero me preocupa, porque me hace sentir culpable. Entonces, ¿qué puedo hacer para quitarme a este otro hombre de la cabeza, Marco Antonio? Bueno, vamos a ver, como antes o después, yo la voy a tener que llamar por lo que es, se lo voy a decir de entrada, y luego ya va a ir mi consejo. Muy bien. Le digo ya de entrada y nos lo quitamos de encima. Vale, vale, vale. Zorra, eso ya de entrada, y ahora vamos a la respuesta. Muy bien. Señora Carmen. Dígame. Ha dicho que lleva casada 43 años. Sí, exacto. Y que durante todo ese tiempo ha sido feliz. Muy feliz. Que es un hombre bueno. Muy bueno. Infiero que ahí hay amor, ¿no? Mucho, mucho amor, sí. Pero se conoce que se la ha cruzado a usted en el camino, por obra sin duda del demonio, otro hombre. Exactamente. ¿Usted ha puesto, pregunto, Carmen, ha puesto usted en una balanza el amor de su marido en un lado y la atracción sucia de ese otro hombre? ¿Ha hecho usted, ha hecho este ejercicio de imaginación? No. ¿Qué ejercicio de imaginación? De lo que le estoy diciendo, de poner en un lado de la balanza el amor de los 43 años de su marido y en el otro lado de la balanza la atracción sucia del otro hombre. No, no he hecho esto, no. ¿No le ha dado a usted, Dios, raciocinio? ¿No nació usted con el regalo de utilizar la divina razón? Sí, señor, sí, sí. Pues utilice la razón, señora Carmen. ¿Qué va usted? ¿A lo fácil? ¿Va usted a lo fácil? ¿Al instinto? ¿A la dictadura del deseo? No, no. ¿Piensa usted acaso con la burba, señora Carmen? No. ¿O con qué piensa? Con la cabeza, con la... Pues demuéstrese a usted misma que piensa con la cabeza. Sí, sí. Cuando vuelva a ver a ese otro hombre, que no es más que una prueba enviada por Satanás, baje los ojos y ni le hable. ¡Ni le hable! Muy bien. ¿Quién es esa persona que la trae a usted? Pues es el propietario de Uber. ¿El qué? El propietario de Uber. Uber, ¿qué es eso? La alternativa al taxi. ¿Me está usted diciendo, señora Carmen, que se ha enamorado usted del dueño de Uber Technologies Inc.? Sí. Esa empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado. ¿Me está usted diciendo a la cara eso, señora? Sí, sí. ¿Zorra? Sí, señor, sí. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es que mi marido todavía ha trabajado como taxista. ¡Madre de Dios! Y entonces, pues, veo en... ¡Madre de Dios! En el propietario de Uber veo, pues, como la nueva fuerza. ¡Qué zorra! Y entonces, pues, ahí de ahí... ¡Qué zorra! Digamos que me ha disparado la erótica, pues, al ver... Ya. ...que el propietario de Uber, pues, representa eso, ¿no? Ya. La fuerza, la novedosa fuerza. Traición, traición, ti es nombre de mujer. Y tú te haces llamar Carmen. Sí. Carmen, que significa jardín. Sí. Es el nombre con el que te bautizaron a ti. Sí, señor, sí. En Sagrado Sacramento. Sí, señor, sí. Te tenían que haber llamado traición. Sí. Cuerga el teléfono. Muy bien, señor. Y cúrate. Muy bien. No obstante, yo te perdono. Gracias. Gracias.